te presentamos esta casa bella que consta de dos propiedades de tres cuartos un baño sala comedor y cocina y también con un local comercial completamente independiente de las otras dos unidades ubicada estratégicamente a walking distance de la plaza de sidra propiedades ubicadas en zona comercial con zonificación comercial a segundos de oficinas de doctores dentistas barbería iglesia del pueblo y toda la actividad comercial del pueblo de sidra también con una carretera principal que te conecta al pueblo de sidra pueblo de aguas buenas y cabos si lo que estás buscando es propiedades para inversión chequea este vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.